La Comadre Bella Lo que usted dice es muy serio Que le ha muerto a su marido Pero yo a usted se lo entierro Yo se lo entierro a mi comadre Yo se lo entierro a mi comadre Yo se lo entierro a mi comadre Yo se lo entierro a mi pobre comadre Yo, 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 que yo A mi comadre Yo, 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 que yo A mi comadre Darío Decar el sabor de cumbia En Argentina Para que baile la americana Don Carlos Javier Darío Decar el sabor de cumbia En Argentina Pobrecita mi comadre Que no se cansa de llorar Se le ha muerto a mi compadre Y yo tengo que irse de enterrar Pobrecita mi comadre Que no se cansa de llorar Se le ha muerto a mi compadre Y yo tengo que irse de enterrar Yo se lo entierro a mi comadre 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 Yo se lo entierro a mi pobre comadre Yo se lo entierro Yo, 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 que yo A mi comadre Yo, 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 que yo Darío, becar el sabor de cumbia, en Argentina. Darío, becar el sabor de cumbia, en Argentina. Darío, becar el sabor. Darío, becar el sabor de cumbia, en Argentina. Darío, becar el sabor de cumbia, en Argentina. Darío, becar el sabor de cumbia, en Argentina. Gracias por ver el video.